¡Ay, güey! ¡Bájate de grabar! ¡Bájate de grabar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ponle en otro! ¿Dónde está grabando? ¡Yo no sé si la grabé! ¡Yo no sé si la grabé! Creo que la conecté igual, ¿no? ¡Ajá! ¡Están pasando! ¡A ver! ¡Cállate de grabar! ¡Cállate de grabar! ¡Cállate de grabar! ¡A ver! ¡Tenemos las impresiones de todo! ¡Jajajaja! ¡No sé si la grabé! ¡Ah, no! ¡Si la grabé, no! ¡A ver, Jajaja!